Las empresas que registraron utilidades están obligadas a repartirlas entre sus trabajadores, sin embargo, el año pasado muy pocas generaron utilidades porque hubo pérdidas. A causa de la pandemia por COVID-19, la inflación incrementó en suministros y pocas ventas. Por lo tanto, en este 2022, en muchos centros de trabajo no se entregarán. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado, Jorge Camacho, informó que en el caso de sus agremiados, que son alrededor de 600, no pasan del 20% los que generaron utilidades, lo que afectará a los trabajadores. Señaló también que las empresas que sí tuvieron utilidades pertenecen principalmente al sector de tecnologías de la información, al sector de alimentos, tiendas de autoservicios, algunos del ramo de logística y otras de empaques. Muchas empresas no hubo reparto de utilidades porque tuvieron pérdidas. Entonces, que los colaboradores no vayan a pensar, oye, no me están dando reparto de utilidades. Pues que no hubo, ¿no? Una empresa perdió dinero, no hay reparto. Pero aquellas que tuvieron utilidades nos van a dar, lo tienen que dar, a fuerza tienen que dar. Yo creo que no pasan del 20%. El presidente de la Coparmex en Querétaro informó que los contagios al día de hoy no rebasan el 2% de la plantilla laboral de sus afiliados y precisó que se mantendrán las empresas con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades estatales, ya que la pandemia no ha terminado. Con imágenes de Héctor Hernández, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.